En las aceras del Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, duermen y comen quienes pueden a la espera de ingresar para ver a sus parientes por múltiples causas. Son los huéspedes indirectos del sistema de salud pública. Muchos de ellos, como Lucas Pineda, llegaron con sus familiares en situación crítica y en busca de atención en el mayor centro asistencial de la zona norte, donde el tiempo transcurre lento. Estar esperando, si es duro, hasta la una de la tarde y salir a las dos. La gente espera otro día más para volver a la misma hora. Sentaditos, como sea. Como sea, parados, sentados, a veces acostados aquí en estos muros que están acá. Sí, la gente espera, con paciencia. En las aceras de la emergencia, decenas de pobladores tienen que acampar durante días o semanas en las banquetas sucias y entre fuertes olores. Ellos proceden de diversas partes de Honduras, sentados unos, otros descansando como pueden, siempre alertas porque en este lugar hasta los cartones para dormir se pelean. Y si se descuidan, se quedan silbando en la loma, dijeron algunos de manera jocosa. El objetivo es común. La mayoría espera el llamado del guardia para ingresar a ver a su paciente, como esta dama que vino desde Roatán. A pesar de la existencia de un albergue, ella prefiere estar cerca de la emergencia. Porque muy temprano lo cierran, lo cierran a las cinco. Y nosotros estamos a medianoche con medicinas y nosotros no podemos estar así. Mejor estamos así que... Ya, ya. En este lugar el panorama no es nada grato. Nos acercamos hacia el portón del albergue de la Fundación Abrigo, pero estaba cerrado con cadena y candado, sin nadie que atendiera nuestro llamado. Porque cierran a las cinco de la tarde y vuelven a abrir puertas hasta las siete de la mañana. A la falta de un espacio accesible para descanso, el baño utilizado por decenas de personas tampoco reúne las condiciones de higiene para satisfacer las necesidades básicas de quienes deambulan por el lugar entre moscas y fétidos olores. A diario piden en silencio o comentan entre ellos que debería existir más apoyo, pero hasta ahora sus voces no han sido escuchadas.